Hola y bienvenidos a otro video para el canal Acabo de ducharme, me acabo de despertar porque la verdad Primera vez en la vida me estoy dando descansos y estoy dejándome dormir hasta tarde Bien Pedro te felicito por el autorrespeto que no te tenías antes Pero me levanto para saber que hay una noticia super interesante Y la verdad el video que publico con noticias generalmente o con gameplay es mañana Y creo que esta noticia debe ser publicada hoy así que aquí estamos No se si sabían pero Niantic tiene una pagina donde hace vlogs Es decir escribe lo que quiere nunca la utiliza la verdad para Pokémon GO jamás En verdad deberían ocuparla mucho más porque deberían hablar con nosotros los jugadores Pero da igual eso a un lado y ahora la cosa es que la han ocupado Para algo super interesante se los voy a leer Está en inglés así que voy a intentar traduciéndolo mientras lo leo Bueno lo primero que dice es acerca del nuevo juego que están haciendo que es de Harry Potter Que se llama Harry Potter Wizards Unite o Magos Unidos no se como se traducirá Ahí lo veremos quizás no se traducirá y queda como Wizards Unite pero da igual Dice que están trabajando en él que han contratado a más gente que están trabajando con Warner Brothers Que es quien tiene los derechos de Harry Potter junto obviamente a J.K. Rowling y todo lo que tiene que ver con Harry Potter Pero da igual lo que dicen es que nos cuentan acerca de que están trabajando con un estudio Y que se están esforzando en Harry Potter Pero luego de eso nos dicen que no van a dejar Pokémon GO de lado Creo que era una gran preocupación que tenía yo y muchas personas Así como si no pueden con Pokémon GO como van a tener otro juego Dicen que no van a dejar a Pokémon GO de lado De hecho dicen que están 100% más dedicados que nunca para volverlo a traer a la vida Porque ya saben que está medio zombie el juego en estos momentos Entonces nos dicen que están más dedicados que nunca en traer nuevas mecánicas Para que las personas exploren, conozcan nuevas personas Y puedan disfrutar del universo de Pokémon ¿Vale? Eso es algo que todos sabemos pero no le creemos nada Y luego dice algo súper interesante Nos dice que están sumamente inmersos en trabajar en el desarrollo de nuevas mecánicas para el 2018 Y dice que estemos atentos para una actualización la próxima semana O sea, quiere decir que algo se nos viene, algo grande Y recordemos que nos dijeron que la tercera generación viene en diciembre Ahora, ¿qué es lo que puede venir la próxima semana según yo? Primero que todo, lo que sí o sí va a venir es una actualización Ahora, ¿qué puede traer la actualización? En mi opinión, dos cosas Primero, partes ocultas que vengan para construir el lanzamiento de la tercera generación O sea, siempre van añadiendo cosas de a poquito en el código Para el momento que llegue a lanzar la tercera generación Este todo dentro ya de la aplicación Eso sí o sí va a venir Ha venido, desde que anunciaron la tercera ha venido pum 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 De a poquito ataques Muchas cosas, ¿vale? Todo se ha ido agregando de a poco Ahora, ¿qué puede pasar la próxima semana? Si no recuerdan bien, el año pasado, el 23 de noviembre Se hizo un evento ¿Qué le pasa a mi pelo? Siempre está loco Se hizo un evento de acción de gracias, ¿vale? Este evento constaba de Bueno, era muy bueno de hecho Fue del 23 como al 30, si es que no me equivoco Y este evento constaba de un evento de doble experiencia Doble polvos Y que las Pokiparadas te dieran 6 objetos Lo que está increíble O sea, doble experiencia y doble polvo Nunca, creo que no lo aproveché como debería Pero, pero da igual Eso podría venir la próxima semana Al igual que Halloween Este Halloween, el evento de Halloween de este año Se adelantó un poquito en comparación al del año pasado Así que quizá Si sea el evento un poquito más adelante O sea, si es que lo tiran la próxima semana Próximo viernes 17 Sería Más o menos Más o menos en las mismas fechas Ahora, tengo mis dudas acerca de lo que van a hacer Porque ese día sale Pokémon Sol y Luna Y todos sabemos que Pokémon no se quiere pagar con Pokémon Eso es Actualización la próxima semana Han contratado a más gente Esto es lo que dice aquí Han contratado también más Se me olvidó decirlo Han contratado a más gente Para que el equipo sea más eficiente Dice que están 100% dedicados en traer nuevas cosas Esperemos que sea verdad Y esperemos que sea Que se hayan despertado Que hayan despabilado Que se hayan dado cuenta de que Nosotros ya queremos cosas nuevas Y si no nos las dan Nos vamos a ir O sea, hasta yo en un momento entré en crisis O sea, no había nada en el juego Lo único que hay ahora son raids Y porque yo quiero vencerla solo Pero a las personas que no les gusta vencerla solo Están un poco más o menos en En nada, ¿no? Es algo raro Pero bueno, en fin Esa es la noticia Espero que les haya gustado el video Que estén atentos Así que estén atentos a la próxima semana A videos en el canal Porque si hay noticia Estoy yo Ya lo saben Y eso Espero que les haya gustado este video Que sea verdad lo que dice Niantic Y que en verdad tiren algo la próxima semana Y que se pongan las pilas Lancen la tercera generación Y que sea algo enorme Como siempre Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon GO O de lo que sea en el canal Ya se vienen nuevas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!